Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros enterados de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog De recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción Que nos llega de TikTok Nuevamente la volvemos a recordar Y es que ya queda muy poquito para que acabe el plazo Acaba el 1 de septiembre No sabemos si van a prorrogar la promoción Pero si no estás apuntado pues es el momento ideal Porque simplemente por apuntarte en TikTok Te van a regalar 6 euros Un premio muy difícil de conseguir Un dinero muy difícil de conseguir En otras plataformas O teniendo que hacer muchísimo más que lo que tienes que hacer en TikTok ¿Vale? En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace ¿Vale? Al hacer clic a ese enlace te va a llevar directamente Hasta TikTok Para que te descargue la aplicación ¿Vale? Os va a aparecer este código que tenemos aquí K90061414 Simplemente tendréis que confirmarlo Descargaros el app y seguir los pasos Para que os den esos 6 euros Depende también un poquito del país ¿Vale? Incluso os pueden dar un poquito más Pero como digo simplemente es descargarse el app Es decir bajarse el app Introducir un correo electrónico Introducir una contraseña El número del móvil Y lo único que tenemos que hacer Pues como digo Descargarnos el app Y luego pues compartir algún vídeo en redes sociales Realizar algún vídeo Y sumamos 6 euros ¿Vale? Además el retiro es instantáneo Y no hay mínimo de pago Hay un mínimo de pago que es de solo un euro Pero bueno Como vamos a ganar 6 Pues por lo tanto Podemos retirarlo todo sin problema Además nos ofrecen dos alternativas Para retirar el dinero Transferencia bancaria y Paypal Y está súper bien Hemos comentado muchas veces ya Estos meses de atrás la promoción Está funcionando muy bien Pero como digo Está próxima a su finalización Así que Si aún no te has apuntado al TikTok Es imprescindible Como digo en la descripción del vídeo Tenéis un enlace Que os lleva directamente a descargar rápido Por lo tanto Cuando accedáis A hacerlo con vuestro dispositivo móvil ¿Vale? Enlace en la descripción del vídeo El enlace Si tenéis cualquier problema Cualquier duda o lo que sea Pues me dejáis un comentario En la descripción del vídeo Y yo como siempre os ayudo Encantadísimo Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós Adiós